¿Sigues en FMS? Dime que sí, porfa. No. Sería random, ¿eh? Pero yo digo, al menos Juanito, lo que ha dicho por redes. FMS Perú 2024. Letras, Papicha, Splane, Bihai, Stick, Necro, J, Kian, KG20 y Ramset, Choque. ¿Qué opinan en caso de que sea así? Me parece, con diferencia, la peor FMS de la historia, bro. Esto, como sea así, se van a comer. Si esto va a ser así, literalmente Urban Rustro se ha dicho. Bueno, Perú, no existe. Yo, si este es el line-up, dejo de ver FMS Perú. Lo siento con Eros. Voy a ser totalmente sinceros. Espero que hayan traspasos. O sea, justamente lo que hay que hacer con FMS Perú es reforzarla también. Porque tú ten en cuenta que, ¿qué tienes en Perú de interesante? Bueno, ahora que lo pienso, J creo que lo drafta... ¿Era drafteable o no sé qué, no? Bueno, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. Hostia, es que esto es infumable. Como esto sea así, es infumable. Ahora, que Gil no vaya a estar, yo creo que al 99%, ¿eh? Dije, para esto metan a Qtipa. Si, o sea, vemos las rebus plazas en directo. Sí, sí, sí. ¿Qué podríamos hacer con Perú, chat, en verdad? Piensen un poco. Ah, bueno, MP a Perú. Puede ser. A ver, igual el line-up este que vimos, que bueno, ya se ha confirmado, evidentemente, que no era así, que eran meras especulaciones. Wait, wait, wait. ¿Dónde lo subí esto, el principal? Sí. Estos eran los hipotéticos line-ups. Y me sale un anuncio de Prada. ¿Esto quiere decir algo? ¿Me tengo que comprar unas Prada? A ver. Skill, letras, stick, KG, necros, pachichativo, MP y Bihai. Igual, bro, esto es chustón, ¿eh? Buf, la FMS Perú está complicada, cabrón. O sea, como tal, skill no va a estar. Si tenemos lo de ahí. Como tal, bases de esta FMS Perú, para mí, necros y Bihai. En base a necros y Bihai, construye la FMS Perú. Black Coderno fue a Colombia, no. En base a necros y Bihai, empieza a construirla. ¿Cómo? Vamos a ver. Pues Stick, lo más probable es que siga. Sí, porque puede generar rivalidad con ellos dos. Lo que pasa es que está... Y ahora enfrentamiento un poco quemado, ¿sabes? Caras de otros países. ¿El M puede encajar aquí? Bueno, depende de qué más traigas. Pero Perú, en estado crítico, como no le metan chicha, claro, ¿qué te vas a regresar? ¿A Diego, de Colombia? Pues no creo que lo hayan echado a Diego. Entonces, vuelve a Perú. Ya aquí es un poco hablar por hablar. Son especulaciones. Lo que tengo claro, creo, al 99%, es que se han cargado. Skill, bro, ¿eh? Es que es duro, ¿eh? Seguramente que qué... Este... Es que lo llamo KG. ¿Traspasarías a aquí la que el líder dicen? A la Champions con el papel de Hendrick. O sea, si Juanito, que es manager, lo dice, pues... No sé, yo veo demasiado... Demasiado peruana la FMS Perú y justamente no tiene que ir por ahí, creo yo. Es que si no, te la fumas. Mira este. Opina colorado que quieren matar a Perú. Sí, ¿eh? lo ejecutaremos. Vamos a ver noch mal Vamos a ver. Vamos a ver